el gol de español es el primero del mundo por eso yo quiero jugar en españa y cuando se llegó a japón y creo que él no sabía tanto cosas sobre japon y por eso yo quería ayudar a él y por ejemplo como comer y comida y cultura y cómo saludar y él aprende aprende muchas cosas y muy rápido y ya habla unas palabras de japoneses muy inteligentes como personalidad buenísimo muy grande cuando le dije bienvenido él sorprendaba y tú hablas español y sí pero un poco porque yo estudiaba no aprendía en argentina sólo siete meses por eso entiendo casi pero lo hablar más difícil que entender y mi sueño siempre mi sueño es jugar en españa pero yo no tenía contacto a españa por eso primero me fui argentino porque yo tenía amigos y por eso porque idioma igual que españa por eso yo quería ir allá y aprendí mucho y entrenaba tanto y era muy difícil momento pero estaba muy contenta hace cinco o seis años yo vine a toledo para entrenar con ellos pero no pude firmar había unos problemas y por eso yo quería pero no podía desde el primer día día y los jugadores de final verdad me cuidan muy bien y entrenadores y chico trabajando en fuenla ellos muy muy amables le dije estoy muy contento yo juego juego en medio centro y como cante cante esta temporada yo no yo no jugó muchos partidos y por eso yo necesito y tener buena condición y necesito jugar partido pero ojalá que jugar en segunda y primera mi sueño estaba solo una vez año pasado pero yo no jugué en partido y por eso yo quiero ir otra vez en la selección y quiero jugar y ganar partido y por eso yo quiero jugar en copa del mundo y por eso yo quiero mejorar como jugador y quiero aprender como tengo que jugar yo creo para eso españa es el mejor xavi y esta y jugador de atleta y jugador de atleta gaby y coque y saúl también y si yo puedo quiero jugar carderón pero no hay ya porque y hace 6 años me fui a carderón y afición increíble y pero ahora no puedo y otro y estoy de bilbao en san mames me gustaría ir por supuesto soy de atleta gaby muy difícil pero para mí me siento por supuesto cristiano también buenísimos jugadores grandes pero me siento